Bien! change Música 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 Vivo como un millonario, así a los 10 yo soy del barrio Mi pan es mafoya, tengo una boca agarro tu polla Me la llevo, la hago, mi novia quedo cantando victoria Yes, todo el mundo está en Chile, mis pantalones nunca están skinny A veces prendo dos o tres filings, a mí no me importa ni nada ¡Pierre meteaos! ¡Pierre meteaos! Bien ribetiao, 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 bien lainoquiao, bien pretty, caso cerrado, mi corra en tiempo del norte, ser nube Diego es mi deporte, como el mundo está chile, si tu mapeas, prendete el fili, si tu mapeas, prendete el fili, que a ti no te importe ni brin a mili, todo el mundo me respeta, y ahora es bien buena, le flipo la e, asi bien buena, goza la fe, deja que la muerte en el cuello, esta noche nosotros vamos a gritar, a brincar, busca pa que es mejor, bueno a quitar, y ahora es bien, la gente, 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 la gente ¡Suscríbete al canal!